Cataluña no es una colonia de España, no lo era Venezuela hace 200 años. Segundo, el gobierno no está amarrado, el gobierno está feliz. Yo que me estoy haciendo la tarea tomo nota que en el año 2016 el juez Santiago Vidal se reunió por el partido este, por Esquerra Unida, con el señor Rufián y con Juan Tardá, se reunieron con Antonio Hernando, con Marichel Batel y con el señor Pedro Sánchez. Y en esa reunión Pedro Sánchez le aseguró que no habría jamás un artículo 155 y que ellos estaban claros en que Cataluña era una nación. De modo que lo que no termina de entender la gente decente, y yo entiendo que en el PP y en Vox y en Ciudadanos hay gente decente, es que esto no se trata de algo, no, esto no es que el gobierno está amarrado, que no sabe qué hacer, esto es lo que ellos quieren hacer. Y lo que pasa en las calles es lo que a ellos les conviene, que es crear el caos. Lo que la gente decente o lo que los políticos decentes no les gusta hacer es crear un caos. Y lamentablemente en estas situaciones el que sabe crearlo, navegarlo y controlarlo, el caos, es el que por lo general se queda con la victoria. Si no pregúntenle a Black Lives Matter y a los Antifa en los Estados Unidos, que incendiaron el país durante ocho meses y crearon las condiciones para que lo que sucediera pareciera siempre que, es más, lo que sucedió al final, confesado por la revista Time, que es la revista de la progresía mundial, es que estos grupos amenazaban a los empresarios diciéndole, si gana Trump nosotros vamos a seguir incendiando las calles. Entonces, el problema es que ellos están en el ambiente, o sea, ellos creen...